pero vamos a empezar primero por Fa, 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 La, Do Fa, La, Do vamos a ponerle voz haciendo las corcheas haciendo un arpegio de Fa, La, Do y después Sol, Si, Do este es Fa, La, Do ahora Mi, Sol mi si, mi, si, do y hace también déjase el mi luego fa la do otra vez hace fa la do fa, la, do después hace otra vez el sol séptimo pero empezando en sol empezando en sol y otra vez fa la do al final tiene luego hace el acorde pero lo hace do mi sol pero hace do lo hace además aquí hace primero el do y luego mi sol luego hace sol sol hace sol si, re, sol si, re, sol pero hace la nota otra vez y luego al final tenemos el acorde de do do sus cuatro que es con con fa si y do el mi hace el fa y suena así y si y si bemol tenemos también un si bemol que empieza en fa en si y después así re otra vez do eso son los acordes estudiación de Beyer 41 progresivo 2 5 6 6